Bienvenidos al circuito de Paul Ricard, bienvenidos al 71º Gran Premio de Francia, el 17º que se va a celebrar en este trazado que regresó a la Fórmula 1 en el año 2018 y que lamentablemente no se disputó en 2020 por culpa de la pandemia del COVID-19. Esta parte de Francia es, o al menos era, territorio Mercedes, era un fragmento más del extenso imperio de Lewis Hamilton en el que el británico reinó a sus anchas en 2018 y 2019, pero eso serán otros tiempos. La historia, como saben, está llena de revoluciones, de cambios, de cismas, de reyes derrocados, golpes de estado en la Fórmula 1 también y aunque Hamilton aún está ahí, el todopoderoso dominio de Mercedes parece, da la sensación de que se tambalea, se resquebraja, evidentemente no es el de antes. 53 vueltas por delante, más de 400 metros hasta la salida, cuando se apague el semáforo, estas que van a ver serán las posiciones en la parrilla, un segundo después, pues quién sabe lo que puede ocurrir. Así se van a formar, primera línea, pole número 5, la segunda de la temporada para Max Verstappen, junto a él, Lewis Hamilton. Segunda línea, tercera posición para Valtteri Bottas que se reivindica, junto a él el otro escudero, Checo Pérez. En la quinta posición, el primero vestido de rojo, Carlos Sainz, junto a él, Pierre Gasly que sale sexto. Séptima posición para el otro Ferrari, el de Charles Leclerc, le acompañará Lando Norris. Novena posición para Fernando Alonso que vuelve, Daniel Ricciardo será el décimo. Aquí a partir de este momento elegirá el neumático y lo hará Esteban Ocon en primer lugar, que sale un décimo. Vettel en el podio en Bakú, saldrá 12. Décimo, tercera posición para Antonio Giovinazzi. Décimo, cuarto, Joe Russell que ha estado siempre en Q3 desde que empezó la temporada. Mick Sumacher, mejor posición de salida, décimo quinto. Nicolás Latifi, décimo sexto. Desde el puesto 17 partirá Kimi Raikkonen. Desde el 18, Nikita Masepin. Cerrará la parrilla Lansestrol, décimo noveno. Y desde el pitlane partirá Yuki Tsunoda. Defiende la pole Max Verstappen, vamos a ver qué se inventa Lewis Hamilton. Ha salido bien Verstappen, ha salido bien Hamilton. Se queda Pérez, Carlos sale bien. Le gana la posición a Pérez. Vamos a ver porque hay mucha lucha por detrás. Vemos a Fernando por la derecha. Aguanta Verstappen. Bota es mantien... Uy, se va por fuera Verstappen. Se pone líder Hamilton. Se ha comido la curva Max Verstappen. Hamilton lidera. Y Carlos está cuarto, quinto. Quinto le ha recuperado la posición. Otra vez Checo Pérez. Muy agresivo Gasly. Mira dónde está Fernando. Fernando también muy bien. Fernando ha ganado posiciones. Sí, ya está séptimo. Fíjate cómo salen los dos muy bien. Abren hueco incluso con botas. Y se pasa solo de frenada. Se va ancho. Estaba solo, lo tenía hecho. Le ha dado un movimiento al coche o algo. Y lo que os comentaba, ¿no? Fijaos ahí los bloques de polistireno, ¿no? Que son la zona donde el piloto tiene que pasar si se pasa de frenada en la primera curva, en teoría. Vemos la de 0 a 200. Sí, Toni, pero si tiene que ir a buscar los bloques con las flechas, pierde varias posiciones. A ver, ahora es cuando Red Bull tiene que hacer los mecánicos un trabajo excepcional aquí. Debería de entrar Hamilton. Bueno, la próxima vuelta. Se va a jugar el liderato ahora. Debería salir un pelín por delante de Verstappen. Muy bueno, ¿eh? No, realmente está aguantando las mangueras. Ahí lo ves. Ahí aparece Hamilton. Verstappen tendría que aparecer en el fondo. Ahí lo vemos. Cuidado que le puede... Uy, no, por un pelo. Va a ir de un pelo, de un pelo, de un pelo. Y llega Verstappen. Puede recuperar. Sí, sí, sí. Qué barbaridad. Se pone primero. Y atención. Delibro. No, pero te la acaban de robar la cartera. Qué mal el... Ahora... Acaban de robar la cartera de forma excepcional. Pero si lo lo estábamos comentando, no hay que correr este riesgo. Bueno, van a... Ah, por lo que decíamos, ordenadores calculando. Ha habido el primer ordenador que ha dicho mejor dos paradas. Madre de Dios. Vaya. Neumático medio. Y ahora es el ordenador de Mercedes, es el que se pone a hervir porque dicen, ¿y qué hacemos? Se va a acabar la recta, se mueve a un lado Bottas. Va a atacar Verstappen por fuera. Imposible ahí, ¿eh? Uy, secuela, secuela a Bottas. Le va a matar aquí. No. Van a llegar a ciñes emparejados por delante. Max Verstappen delante. Valtteri Bottas le coge todo el rebufo. Y ahora tiene la trayectoria buena. Creo que sí, no tiene manera de pararlo. Se va a un lado. Pasa Checo. Cierra la puerta. Muerde el polvo de nuevo Valtteri Bottas. Checo ahora mismo en posición de podio. Hamilton primero. Verstappen segundo. Pérez tercero. Bottas cuarto. Vamos a ver qué hace ahora el equipo Mercedes. Igual para Bottas para ir a por la vuelta rápida. Se acerca. Se acerca. Viene Max. Viene Max. No lo va a poder parar. No lo puede parar. Pasa Max. Se pone líder de la carrera. Max delante. Las gradas que se escuchan vibrar ahora mismo con este adelantamiento brutal en la recta de Mistral. Y la bandera de cuadro. A Max Verstappen que se convierte en el ganador de este gran premio de Francia. Agita los brazos Max Verstappen porque ha vuelto a hacerlo. Enhorabuena Max. Esa ha sido una gran carrera. Tú contra los dos Mercedes en particular. ¿Lo has disfrutado tanto como nosotros? Hacia el final sí. Pero al principio ha sido dificilísimo con el viento. Una vuelta tenías buen equilibrio y la siguiente deslizábamos por todas partes. Era difícil mantener el coche estable. Una vez que hemos hecho la primera parada podíamos ver que los duros se empujaban duro desde atrás y cuando decimos hacer dos paradas al final hemos tenido suerte y hemos trabajado duro para que de resultado. Ha habido un momento donde pensabas que no le podías coger al final. Es difícil porque había muchos doblados por medio pero por suerte lo han hecho todos bien y hemos podido tener una buena lucha hasta el final. que ha pasado en la primera curva. He perdido la parte de atrás, he intentado corregirlo pero ha seguido yéndose. Esto es un puñetazo encima de la mesa por vuestra parte hacia Mercedes para el campeonato. Creo que va a ser así el resto de la temporada. Segundo lugar Luis, lo has hecho lo mejor posible. Has encontrado velocidad y ritmo a pesar de los neumáticos hacia el final pero no ha sido suficiente. No, enhorabuena Max, ha hecho un gran trabajo hoy. Ellos han tenido más fuerza todo el fin de semana y considerando lo difícil que ha sido el viernes para nosotros estoy contento con el resultado. Estábamos en el liderato pero no tenía neumáticos al final. Desafortunadamente he perdido la posición, pero a pesar de todo ha sido una buena carrera. Ha sido una gran carrera y habiendo visto a los dos yendo mano a mano puede que sea una de las grandes temporadas. Sí, pero tenemos que encontrar algo de ritmo. Como has visto hemos perdido mucho tiempo en la recta. Tenemos que averiguar por qué, si es falta de potencia o demasiada carga. Todavía tenemos un buen paquete y no sé por qué hemos perdido posición. El undercut ha sido muy poderoso hoy. No sabíamos cómo de potente iba a ser el undercut, pero nos hemos quedado también sin neumático delantero muy pronto. Obviamente ellos tenían otra estrategia y ha funcionado. ¿Qué has pensado cuando Max parado en la segunda vez? Ya estaba muy por delante, así que la única opción que tenía era mantenerme fuera. Porque me estaba lanzando un undercut. Hubiera quedado por delante porque era demasiado rápido en las rectas. La única opción era mantenernos fuera tan largo como fuera posible y que aguantara los neumáticos. No han aguantado, pero vives para el próximo fin de semana. Eso es. Y nos falta Chico Pérez. Otro podio, Sergio. Enhorabuena. Has mantenido tus neumáticos, ha sido largo y ha funcionado maravillosamente. Sí, era importante mantenerse en distancia de los líderes. Las primeras 5 a 10 vueltas el coche era inconducible por el viento. Nosotros teníamos menos carga hoy, así que era difícil seguir de cerca, pero según iba mainando el viento y mejorando la pista, he encontrado ritmo. Hemos podido ir muy largos en la primera tanda y he hecho sus resultados de cara al final. Hoy ha sido más difícil de haber esperado. Y creo que ha sido una gran carrera, una buena estrategia por parte del equipo. Y yo estoy contento de haber ganado la carrera y buenos puntos para el equipo. Has respondido a todas mis preguntas. Bien hecho de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!